Mira, yo voy a grabar un video Así que yo quiero que todos ustedes saluden a la cámara ¡Salte! Pero todavía no está grabando, creo ¡Hola! Sí, ya está grabando Bueno, pueden saludarles Pueden decirlo, hola ¡Hola! Saluda a Edwin, por favor ¡Hola! ¡Hola! ¡San las 5 de la mañana y no es mi hora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Habby new year! ¡Habby new year! ¡Ay, mera! ¡Hola! ¡Me veo! ¡Hola! ¡Nos vemos todos! ¡Aaah! ¡Todo! ¡Aaah! ¡La Vero no se ve, bendito! ¡Esperate, está tomando alguien por allá! ¡Wow! ¡Esperate! ¡Me está sacando! ¡Ok! ¡Hola! ¡Eso soy yo, Tavero! ¡Aluís! ¡Dónde está Yeralín! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Luís! ¡Tapa a Yeralín! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡Esperate, un ratito! ¡Ahí no lo hagan! ¡Carajo! ¡Ay, se me va a poner la vaca ahí! ¡Helou! ¡Helou! ¡No me veo, Tudi! ¡Helou! 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 Pero en la cámara no va. ¡Ah! Ya, nos vamos. ¡Adiós! Te quiero decir adiós ahora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!